Está claro que nosotros mantenemos la misma opinión de que nosotros creemos que no hay condiciones para que todos y todas las trabajadoras estén movidas en la calle. No solamente la industria de la construcción, sino el resto de las industrias. Está claro que la convocatoria a trabajar por parte de las cámaras empresariales y el gobierno hace que el conjunto de trabajadores tengamos que presentar, no hay otro. Porque quienes convocan son hechos. Entonces, antes de la situación, nosotros lo que hicimos fue trabajar en un protocolo que permitiera, va a diminuir al máximo la posibilidad de contagio de los trabajadores. Por eso es que durante toda la Semana de Turismo trabajamos en la construcción de este protocolo que hoy estamos tratando que se instale, ¿verdad? Están las condiciones dadas para comenzar a trabajar, es decir, el uso de tapabocas, el uso de guantes, la higiene personal, ¿cómo se trabajó? ¿En qué consta ese acuerdo? Bien, ese acuerdo en general lo que dice modificar muchas cosas. Por ejemplo, en el día de hoy, lo primero que se hace a primera hora en la charla de inducción por el técnico presionista o gente capacitada en ese sentido, en la cual se le va a instruir al trabajador de qué se trata el protocolo, cómo se aplica y de qué forma debemos nosotros movernos en el centro de trabajo para llevar adelante el protocolo, para bajar o reiterar la posibilidad de riesgo de contagio. Lo segundo, que está acordado, que después de la charla de inducción, la única tarea que hacemos en el centro de trabajo es acondicionar el centro de trabajo, la obra, al lugar que nos toque estar, para generar la posibilidad de cumplir con el protocolo, para después recién empezar con la producción. Independientemente de eso, yo también creo que algunos elementos son centrales en el protocolo que hay que destacar, que habla de aquellos sectores de la población con mayor riesgo, compañeros y compañeras que tienen enfermedades que pueden ser, no sé, diabetes, compañeras que están embarazadas, trasplante, tratamiento oncológico, otro tipo de enfermedades, que esos compañeros y compañeros van al médico a certificarse y muchas veces los manda a DICE. ¿Qué problema tenemos? Que miles de esos compañeros y compañeras no tienen los 75 jornales para que DICE le dé la prestación económica. Entonces, ese grupo de compañeros que no tiene la prestación económica porque DICE no se la da, está claro, después de ser certificado, hay un fondo que creamos donde van a tener una partida, no recuerdo bien el número, van de cerca de 23.000 pesos, para que esos compañeros también no corran el riesgo de trasladarse a los centros de trabajo donde hay una situación complicada.